Cortito me tiró, más te vale. Luján, para la Texas Sheery. Sheely. Sheely. Se quiere llevar la cápsula. La cápsula. 20 segundos. Pronta. Lista. ¡Tiempo! Ahí vamos. Eso, Luján. Mirá, mirá, mirá. Dale, dale, dale. Bien, vamos, 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 vamos. Dale, dale, dale. Tranquilidad, Luján. Dale, que está bien, dale, dale. ¿Dónde sale? Ahí, ahí. Eso. Dale, dale. Ahí, mirá. Vamos, Luján, dale. Vamos, vamos, vamos. Dale que hay tiempo, dale. No mires el reloj. Dale. Vamos, Luján, vamos. Dale. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Dos veces la tuvo afuera, mirá. Una locura. Tremendo. Se estaba casi afuera. Qué disparate. Qué disparate. Con lo que estás demorando, ya se recargó el BYD Sigal al 100%. Y estás aprovechando los 380 kilómetros de autonomía. Y además de cargar en menos de una hora, las baterías BYD Blade Battery. Es la más segura del mercado y la más resistente. Ocho años de garantía. Horacio, concentrás. Bueno, ¡es igual! Pero hoy estás prendido fuego. ¡Es igual! ¿A quién? ¡A Cauterucho! ¡Es igual! ¡Quiero comer rico! No me dio ni un ping. No, nada. Nada, no me dio ni un ping. ¿Es parecido o no? Estamos iguales cocinando lo que pasa. No sé si eso fue un halago. Pará, pará. ¿Vos cocinas bien? No. ¿No? No. Me mató. No, pero vos cocinaste muy bien. Yo bastante lejos llegué. Nunca cocinaste nada para los compañeros acá. Bueno, pero si usted... Debes poner el asado y yo pongo... No, 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 no. Y yo pongo... No, capaz que podés hacer, no sé, algo que hayas aprendido, lo haces en tu casa... Una hamburguesa. ...y lo traes para compartir. Una hamburguesa. Sí, avisanos ese día. Nosotros llamamos a la emergencia para tener nada por. No seas malo. No seas malo. ¡Astande bien! ¿De dónde sos Horacio? De Trinidad. De Trinidad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Trinidad. Trinidad y Tobago. No, ¿cómo estuvo? No, no, no era ese. ¿Cómo lo iba a decir, Ciroago? ¡Ay, pero Flores! ¡Claro! ¡Claro! Ahí en Trinidad tienen un teatro espectacular. Mil veces fui. ¿Sí? Sí. Teatro hermoso. Pero iba durmiendo, entonces no sabía que eran Flores. Ah, claro. ¡Claro! Iba durmiendo en el bondi. Horacio, decime. Vamos por el lingote. Vamos. Se pone en posición. Para llevarse el lingote. El lingote. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Dale, dale, dale. Dale, Horacio. Eso. Dale, que vos podés, dale. Dale, Horacio. Vamos. Vamos, Horacio. Vamos. Vamos, Horacio. Dale, eso, 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 eso. Levantáese acá, dale. ¡Dale! Se fue. ¡Udo! No le dio el tiempo, Horacio, pero bueno, le dio lucha. Lo tuvo ahí. Hola, Carla, bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Bien. ¿Nerviosa? Sí. Ay, ay, ay. Tiene 20.000 la cápsula, ¿eh? ¿Viste? Bueno. Cintia ya la sacó. Ahora puede ser tuya. ¿Vamos con todo? Vamos. La cápsula. 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 20 segundos, Carla, pronta. Ahí está. ¡Tiempo! Y ahí fue. Corren los 20 segundos. Dale, dale, dale. Dale, Carla. Dale, dale. Dale, que estás viendo el tiempo. Dale, tranquila. Tranquilidad. Concentración. Dale, dale. Dale, Carla. Empezás a sacar. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Ay, dale, dale! ¡Dale, Carla! ¡No te puedo creer! No pudo ser. No te puedo creer. La tuvo ahí. Pero no. Luis, mirá, mirá, mirá. Mirá lo que fue, mirá. Estuvo ahí. Estuvo cerca. Yo dije, ya está. Mirá, ya toma. Y otra vez fue. Tremendo, tremendo. Resolvé el desafío de conquistar la calle arriba de una moto zanela. La zanela ZB es puro rendimiento. La zapucay, versatilidad y durabilidad. Y la checato es estilo y diseño. Elegí la que va contigo. Zanela te lleva. Respalda, epicentro. Luigi. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno. ¿Cuántas veces le habrán preguntado por Mario? ¿No? Mario y Luigi. Me dicen más que soy igual a Maluma. Bueno, bueno, bueno. Maluma, baby. Oh, mirá a Maluma. Estamos un poco creídos, ¿eh? Humildemente igual. Humildemente. Hay otro también que me dicen que es igual, pero no sé si lo juna mucho. ¿A quién? Brad Pitt. Buen, 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 buen. ¿Es igual? Pero estoy bronceado. Estoy bronceado. ¿Eh? Estoy bronceado. Estamos operados. Brad Pitt, crisis 2001. Bueno, claro, claro. Estoy un poco el vele, entonces. ¿A quién le contás algún otro parecido? Y sí, sí, a ver. A Leonardo DiCaprio. No. ¿En serio? También. Ahogado después del Titanic. No, no. Mentira, mentira. Pará. A Bad Bunny también. ¿A Bad Bunny sí? Sí. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. También. Pará. ¿Julian tiene uno? Sí, a ver. ¿A quién? Ahora le ha parecido otro. ¿A quién? Georgina dice que es parecido a Raua Alejandro. Ah. A Raua Alejandro. Bien. ¿Mirá? Y Georgina, ¿por qué no? ¿Por qué no la dice? ¿Vos sabés que yo tengo un plantel acá que no están siempre, eh? A veces aparecen. Sí, sí. Siempre. Yo también. No. A veces trabajan de más lejos, me parece a mí. Sí. No, somos la productora, tenemos. Ah, está bien. Bien. Otra del back. Perfecto. ¿A quién lo encuentran parecido? Martu me decía que de perfil se parece a Raua Alejandro. A ver de perfil, ponete de perfil. ¿Se pasan la pelota? Sí. ¿Se pasan la pelota? Raua Alejandro. Sí, 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 sí. Creemos eso. Pará, pero se están echando culpa los unos a los otros, ¿no? Sí, sí. Se pasan la pelota. No sé, digo. ¿Cuál? ¿Fuiste? Uy, con Nacho. Ya veo que termina hablando con Lorena Grimón. No, yo no tengo ni idea. Pará, ojo con lo que vos vas a decir, ¿eh? No, me lo dijo Nahuel. Nahuel. Ah, y se van pasando la pelota, chiquilines. ¿Qué es esto? No, no me sigues. No, ponchale a otro, si no me sigues a mí. Claro. Quedate quietos. Si toca el arcombo, no me pongas la cámara ahí. Wilfredo, Wilfredo. Ah, Wilfredo. Ah, fue Wilfredo. Ah, Wilfredo. Chicos, no hay más cámaras, ¿eh? Wilfredo, ¿fuiste vos? No, para mí va Ronald Araujo o Michael. Claro, Ronald Araujo. No, está en otro, está en otro. Está en otro canal. Está en FM, está en FM. Está en FM. Hay que echar la culpa a alguien vos. Claro. Mamá. Para mí fue Julián. No, no mamá. Coco, yo no quiero quemar a ninguna compañera, pero ¿vos viste la cara de Georgie cuando estaba mirando a participar? Estaba. ¿Qué? Uy. ¿Qué pasó? Yo dije que me parecía raro. ¿Viste? Sí. Bueno. Nada, seguimos. Seguimos. Atención, Luigi. Vamos por el lingote. ¿Me estás dando un saludo a mi madre? Sí, claro. Así le muestra a las amigas, se pone como loca. Ay, mi hijo me mandó saludos. Mi hijo me mandó saludos. Blanca. Blanca. ¿Te animas a mandarle vos también? Sí, claro. Blanca. Blanca. Blanca, beso grande. Gracias, ¿eh? Vení cuando quieras. Vení a participar, vení a jugar. Bueno, Luigi, ¿vamos? Se quiere llevar el lingote. El lingote. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? Blanca. Blanca. Un beso grande, Blanca. De verdad, de corazón. Me quedé como que qué lindo. Mi primer maestra, mi primer maestra del primer año de escuela se llamaba Blanquita. Entonces está. Por eso me acordé ahora. Perdón, ¿me esperás un poquito? Qué malo que sos, dice. Porque me vengo acá a jugar con ellos. A papel, papel. Natalia, ganó hace un ratito. Le ganó a Marcelino por nada. Ahora, ¿con quién estás, Diego? Ahora acá estamos con Henry, ¿verdad? Exactamente. Bienvenido, Henry. ¿De dónde somos, Henry? Del barrio Peñarol. Del barrio Peñarol. Peñarol. Perfecto. Y acá estamos con... Gretel. Gretel, ¿qué es? Peñarol también. De Peñarol también. De Peñarol también. ¿Son algo, ustedes? Sí. ¿Qué son? Ay, ¿qué son? Pareja. Ay, por eso se miraban tan tiernos. Yo veía acá conexiones. Bien. ¿Y cómo andamos con él? 19 años, estamos juntos ya. 19 años. 19 años. Qué lindo. Opa. ¿Cómo, cómo, cómo? Que lo aguanto que tiene, Diego. Ah, la arreglaste al toque. Al toque, señor güey. Al toque, güey. La marcha atrás nueva. Bueno, Henry y Gretel. ¿Vieron cómo es, no? El que llegue más lejos. A veces, el tiempo juega a favor o en contra. Cuando sos muy lento, venís muy seguro. Pero si el otro va más rápido que vos, bueno. El que llegue más lejos gana o el que llegue al final. Gretel y Henry. Les digo, papel, papel. Dale. Y ahí vamos. Chicos. Mucha concentración. ¡Ay! ¡Gretel! 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 ¡No te lo puedo creer! Pero, Gretel. ¿Querés que te diga algo? ¿Querés que te diga algo? ¡Gretel! ¡Gretel ya perdió! ¡No! Y Henry la va llevando. Pero mirá por nada fue, ¿eh? Por una nada. Por nada. No, no, no. Tremendo, tremendo. Mirá lo que fue el arranque. Claro. Se apuró mucho Gretel. Se apuró mucho. Mirá. Mirá la repe. ¡No! Tremendo, ¿eh? Por una nada. Henry le ganó a Gretel. Y esto no termina acá, ¿eh? ¡Oh! Esto empezó acá, termina en casa. Le toca lavar los platos. Mirá como lo está mirando Gretel. ¿Ah? ¿Sí? Ahora vas a ver lo que tengo para vos. ¡Eh! ¿Qué? Ahora vamos a... Lavar los platos. Ahí está. Lavar los platos. ¿Qué más? Pedile más. ¿Qué dijo Henry? Que va a tener que cocinar eso. Bueno, ella cocina, pero... Yo no cocino. ¿Vos no cocina? Bueno, se armó. Muy bien. Seguimos de la noche. Felicitaciones. Gracias. Y acá me vengo porque... Habíamos dejado a Maluma. Sí. ¿A quién era? Daddy Sanky. Un montón de gente. Brad Pitt. Rauw Alejandro. ¿Eh? Sí, pero estoy... A Brad Pitt, según él. Ay, está... Ay, está... Está en tu sintonía, ¿eh? Wilfred. Luisi. Qué año duro. Ahora sí. Se quiere llevar... El lingote. El lingote. 20 segundos. Pronto. Listo. Tiempo. Y ahí va por el plateado. Eso. Dale, Luigi. Dale, dale, dale. Eso mismo, eso mismo. Muy bien. Levantable y empezá a sacarlo. Dale, de una. Envión. Dale, Luigi. Dale, dale, dale. Eso, Maluma. ¡Dale! ¡Vamos! No te puedo creer. Estaban todos los personajes con él ahí. Lo levantó y dije, lo sacas. Y fue de una. Pero no pudo. María Noel, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿vamos por la cápsula? Sí. Tiene 20.000. Bien, genial. Y Cintia ya la sacó. La cápsula. Ahora es el turno de María Noel. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí fue. Jugamos a la cápsula. Eso, eso, eso. Dale, de una. Bien, bien. Dale, dale, dale. Ahí, sin chá. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Sí! ¡Tremendo! Tomá, mirá, vení. Mirá. Mirá en cuántos segundos lo hizo. En nada. Impresionante. 10 segundos. En 8 segundos estaba fuera 9. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Una locura. Felicitaciones. Divina. Felicitaciones. Muy bien, María Noel. Y ahora se viene Hugo. Vamos, Hugito. A jugar con nosotros. Qué responsabilidad está saliendo, eh. Hoy están salidores ustedes, eh. Hoy están Julián. ¿Qué le pasó? No te está prestando atención. Está distraído. ¿Qué le pasa, Julián? Es fatal. Está fatal. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, Hugo. Muy bien, Coco. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Bárbaro. ¿De dónde sos? Bien, de la Unión. De la Unión. Bueno, ¿vamos? Vamos. Vamos por el lingote. Dale, Hugo. Para la Unión se quiere llevar el lingote. Reloj en pantalla pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Corren los 20 segundos. Jugamos al lingote. Dale, Hugo, dale. Vamos. Vamos, Hugo. Dale, dale, dale. ¡Ay, Hugo! ¡Qué disparate, eh! ¡Qué disparate! Bueno. Eloy. Eloy. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. ¿De dónde sos? Villa García. No has salido hasta el momento. No has salido. Parece que te pusieron la cápsula para salir. ¿Qué pasó? Y vas a jugar con el lingote, ¿viste? Pasa que, como se lesionó, estábamos con el tema de la oscuridad. Estaba concentrado en otra cosa. ¿Qué? No, no, no estaría entendiendo lo que estás acá. Estaba con muchas cosas. Ah, estás con muchas cosas. Bueno. Me confundí. Siempre la culpa es de otro. ¿Cómo? No. ¿Viste que a todos nos pasan? Lo sentí. Lo sentí. Julián, llame una cosa. Es el conductor. Me parece que no le podés dar un golpe así. ¿No? Pedile perdón a Coco. Mirale la cara que tiene Coco, que le diste muy fuerte, muy oscuro. Te doy haciendo puchero. Agarrá un poco. Pero fue de cariño. Bueno, ¿vos viste qué feo que queda? Y le hiciste así. Pero fue más suave. Dejá de pegar. No podés hacer eso. Ok. ¿Está? Y atento. Porque el conductor te dice Julián y vos estás en otra. Vamos con el programa. Vamos arriba. No. Si no quieres un atajo. ¿Cómo? Aparte. ¿Viste que suena, no? Suena. Se desquita por todo lo que lo sé. Después la gente lo ve en la calle y dice, ay, cómo te está. Ay, lo tratan mal. Por Dios. Buenísimo. Eloy, bienvenido. Gracias. ¿Vamos? Vamos a jugar. Por el lingote. Será el plateado. Será el dorado. 20 segundos para eso. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Y ahí vamos por el plateado. Dale, dale, dale. Vamos, Eloy. Eso. Dale que sale. Dale. Dale, 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 dale. Dale, Eloy. Vamos. Dale. ¡Ay, Eloy! Qué lástima. No se pudo. No se pudo. Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Todo bien. Bueno, ahí está la cápsula. Bien. ¿De dónde sos? Soy de Paso de la Arena. Del Paso de la Arena. Sí. ¿Te puedo decir algo? Sí. Resulta que cuando mi esposo supo que venía para acá, me dijo, a mí no me conoces. ¡No! ¡No, esposo! ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y? Entonces, yo no lo conozco. Se llama Luis Alberto Rodríguez, Arias en Cebolla, de Paso de la Arena. Bien. Pasó todo. O sea, que cuando te vayas con la cápsula, él te guía bien. Si yo me llevo la cápsula, él duerme afuera. Claro. Con Lucero. Natalia, soy lo más. No. Cuando te venga a decir, bueno, ganaste, vamos a cenar. Yo a vos no te conozco, le tenés que decir. No, yo no lo conozco. Es más, los invito a todos, nos vamos todos a salvar manos. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Y cuando venga, Cebolla. No te vamos a conocer. Cebolla, vas a llorar. Mi hija está allá, Romina Sosa, que no quiso participar. Le dio vergüenza. Actúa en teatro, pero no le dio vergüenza. Pero escuchá. Por favor, Romy. Ya la vamos a convencer. No, no se puede creer. Bueno, Natalia, ¿vamos? Vamos por la cápsula. Tiene 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Jugamos a la cápsula. Dale, dale, dale. ¡Sí, eso! ¡Ahí va! Dale, dale. Vamos de nuevo. Dale, levantá y sacá, dale. Menos dedos, eso. Sácala, sácala. Dale, Nati. ¡Vamos, Nati! ¡Oh, Natalia! ¡Vamos! Cebolla. Temblaste, ¿eh? Estabas ahí, así está. A vos te hablamos. Estabas así, mirando. ¿Te sacarás?